¡Hola a todos chavales! Soy RK85, bienvenidos a Herzofiron 4, y bueno, en el día anterior tuvimos que venir a ayudar a los pobres polacos y llegamos, llegamos con todo llegamos a a entrar hasta en la cocina bueno, esa es la intención ya veremos que ocurre vamos tal vez demasiado ¿podemos enviar estos UAP de aquí? ¿es posible? no es posible, ¿verdad? no es posible están atacando ¿no es posible o sí es posible? es posible, sí parece que llegan ahí lo que nos hace falta es apoyar ahí ya toca vale eh, nada vale, nada de esto nada de esto con apoyo terrestre bueno apoyo uff bueno bien tira para allá vamos a hacer microgestión tira para acá, tira para acá vosotros haces entretener a este y tú también entretener a este y la unidad de mecanizadas que por eso es lo que da Estados Unidos esto me jodas pero si lo estoy conquistando yo loco madre mía que es que tiene que llegar a Alemania de Alemania a repartir hostias vale dos, tres aéreas pues está vale a ver vale vamos a hacer una ruptura aquí estoy participando igual no soy el que me ha participado un 1% pero estamos a tope adentro de nada el leopardo es a 5 ¿cuántos años llega antes? ya dos años bueno, un año dos prácticamente porque diciembre va a llegar en febrero ya no somos miembros de vale a ver nuestras líneas están demasiado estiradas las quiero más concentradas ahí es que podemos con ellos es que los vamos deshastando a tope perfecto no perdamos tiempo hasta aquí una ruptura del frente para microgestión esta unidad está solitaria vale esta unidad está solitaria vale esta unidad está solitaria vale perfecto nos vemos aquí entretene a estos para el polonio que refuerza el frente bueno polonio que se integra por ahí ¡ahí! los huevos ¡ahí! perfecto, venga, vamos a capturar a Hong Kong, o sea que están muy atrincherados, es un apoyo a la guerra ínfimo, ínfimo. Venga, una bolsa ahí, una bolsita ahí, por las líneas muy estrelladas, se han perdido esto también, tío, por el lado, son muy inútiles, vale, pierden cuatro convoyes, estamos avanzando muy bien, una sortillería, loco, a ver, fuertes fortines, vale, a reventar, en su pleno pueden hacer estos, son muy ups, ¿cómo va esto? Bien, tampoco voy a terminar ya. Perfecto. Toda ahí, toda Hong Kong. Un 3%, bien. A ver, esto es demasiado grande, lo siento, pero no tenemos tantas divisiones. Vamos. Venga. Madre mía, estamos conquistando China, ¿por aquí cómo van? Vale, ya se han hundido. Gracias a entrar en la Unión Europea. Perfecto. A ver, Europa de Naciones. Una Europa. Una Europa. Por supuesto. Una Europa. Turú, 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 turú. Alemania, una vez más. Ah, aquí había llegado Turquía. Vale. Perfecto. Perfecto. Porque ahora podemos coger esto y revelarlo. porque nos va a dar un boost de inteligencia venga venga, mis tropas mi pequeño ejército super bien equipado, vámonos no, pues no sería tan difícil atacar Rusia la verdad no sé tener armas nucleares ella debería tener también no hay ningún vamos a atacar aquí nosotros estamos en este frente rogan 200 vamos es que hasta que no hemos entrado yo no han roto el frente es que si no entramos nosotros esta gente le hubiera costado la vida pues son soviéticos estos me van eso que todo esto se lo está quedando Polonia pero bueno, como Polonia será mía luego si hay conferencia de paz pues ya veremos esto es inmenso tío que es la inmensidad de China toma vamos lo ha logrado por fin lo ha logrado Ucrania ha logrado entrar en la OTAN en serio mira la estos países apoyan pero realmente no están haciendo nada yo sabrá gastarme la experiencia en mejorar mi doctrina pues avanzando no hay dos agujeros no hay dos agujeros han hecho los Leopard 2 son los 2 a 4 es un anel que viene Ucrania vamos Zelesky tú puedes tenemos poco apoyo a la guerra la verdad la verdad la verdad la realidad tenemos así que eso es lo que importa Air Combat Training partillería los Air Support esto me da igual porque no tengo flota mi flota no se está moviendo bueno 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 los chisos tienen mucho o sea todo el equipamiento de los 80 que es la tecnología de nivel 1 la que empieza todo el mundo a ver igual los estamos extendiendo demasiado vamos a dejar este frente para nuestros aliados a ver perdón caballería perdón armas combinadas armas combinadas pues vámonos Leopard 2 a 5 200 días 288 el 5 correcto Leopard 2 a 5 de hecho lo podremos mejorar en cuanto a armadura velocidad velocidad y y y relatividad no es eficiencia es joder que no tenga fallos mecánicos ni nada de eso bueno ya estamos te se lo voy a tomar por culo el 2 a 5 a perfecto tenemos más de esto formación de combate o generación de ases eficiencia de misión por aquí 400 por aquí 400 vamos para acá atacadme aquí que es donde estamos ahora enfrascados mira bueno táctica de la blitzkrieg no te paga vamos a cortarles ahí vamos a embolsar todo esto de 52 el cito alemán avanza vale chuchun por logramos 35 días venga toma el hk 416 177 vale venga ah chica esto no se puede mejorar no vale que pasa ah vale si ya está a veces tiene estas mierdas para 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 bueno vamos a mejorar aquí anti submarinos por ejemplo y aquí los usa la bundes marín bueno y ya estaría el resto ya acumular por si queremos cambiar cosas pero vamos ya está rompimos el cerco se viene la conquista de china si tienen armas nubeas no creo que las tienen sobre su propio supongo no sé son comunistas pueden tirarlas matar a su propia gente les da igual la hormiga de la hormiga de blindada como va cuántos y le han perdido dos millones doscientos cincuenta mil y con el norte un millón cien mil todo por por afganistán sabes no nos hemos perdido nosotros veinte mil soldados toma un montón de cosas van a hacer un peto cambio de gobierno vale a ver que me interesa esta y esta y esta no puedo no puedo trecentos trescientos 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 me interesa esta fugían un turno Pugían. 8-3. 336. Paz. 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 El cacho me vendría bien, pero... Tanking, hay un tol medio. Me quedo así adiós, no puedo. Paz. En tol. Un poco de mierda, ¿no? Sí. ¿Puedo dar esto a 77? Hay nada, no. Paz. La puta, las conferencias de paz de mierda, tío. De verdad, dólar. Vale. Sí, sí. Ahora, este territorio tiene un problema. Recapacidad de la República de China. Este territorio tiene un polino problema. De verdad. Te argumento. ¿De verdad? Diós. ¿Dóna? Diós. con la autonomía. Vamos a traer a toda la batería esta para quitar resistencia. Lo mismo que hay. Lo que hace? Tengo 75-150 A ver A ver qué tal Porque de aquí nos llevamos poco Hasta que no encontraremos el territorio Claro 75% 25% Y esto que lo reclama este Pues No te lo voy a dar Son pilares No te lo voy a dar Si se siente Bueno Bueno Oye, ni tan mal Ni tan mal Hemos ganado Ganar y guerra ¿Y este cómo ha quedado? Ah, lo han hecho Puppet Lo han hecho Puppet La OTAN se ha quedado todo esto La República de China ahora es Ah, claro, es la República de la República Conservadores Son Puppets también Pongón es un, vale Y hay una tregua Y esto bien se la ha quedado Todo esto es Corea ahora La Virgen Se han quedado cachos, eh Los coreanos Corea del Norte Y toda la zona de lo que es La Antigua Manchuria Para todos estos Pues tienen que retirarse Entonces vamos a mejorar Infraestructuras aquí también Hay que mejorar los puertos Hay que mejorarlo Los puertos porque estos están Aquí está hecho todo Aunque, bueno Las infraestructuras no están tan mal Pero vamos a construir puertos, eh Para que lleguen suministros Hay mucha gente ahora mismo Pues victoria, gente Victoria Dos días nos ha durado La guerra En cuanto a Alemania He dicho Voy para allá Han roto Han roto el cerco Que tenían Contra los polacos Pobres polacos Siempre Recibiendo Hemos roto el cerco Y ha sido Pa'lante Pa'lante ¿Qué es? Tratado de Gemena Pongo la capitula Bueno, tenemos unidades Para defender esta zona Pero no tenemos unidades Para defender aquella Aquí están mis aviones Aquí están mis aviones, sí Vamos a decirles Que se estén Quietos Hay mis otros aviones A ver Ok Hay mis aviones Vamos aquí Hostia, aquí tenemos 400 Son 100 No tenemos base de aire aquí ¿Tenemos alguna otra base de aire aquí? Tampoco habría que construirla Vamos a dejarlos ahí en Japón En Tsushima Españita 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 Hay que reparar las vías Bueno, me parece bien Y ya viene el mar del 1 a 5 Tranquilamente Sé que tengo de estos libres Pero que no los voy a gastar para nada Estamos a 5 De economía De alcanzar El crecimiento Me da ahí Menos gustos Pues nada Alemania se ha vuelto a imponer Ya tenemos nuevas tecnologías La guerra Por qué nafaso 2005, eh 2005 No sé cuántos años ha sido de guerra Pero Pero bueno Utsui Hay una flota enorme japonesa 50 barcos Y 10 capitales Españita Están protegiendo los puertos Yo se lo vuelvo a empezar muy bien El mar de China El mar de China este ¿Esto es el mar de China? No, el mar amarillo El este del mar de China Mar amarillo prácticamente De Corea y yo Con suficiente capacidad Para tenerlos a doble A ver Deja de consumir combustible Vale Tecnología 17 días para el Marder 1 a 5 La gente Bueno, sí La gente ha creado Mucho más ejército Al estar en guerra Tantos años Prácticamente Ya vamos desde el 2001 Desde que empezó la guerra Con el Afghanistan Todo el mundo se ha puesto en guerra Se ha creado ejército Lo cual Nos va a venir muy bien En un futuro En un futuro Nos va a venir muy bien ¿Cómo va esto? No tengo ningún Fuego nacional Tú, loco Preparad la unión 35 días Tum, tum Tururum Tum, tum Preparad la unión Me voy a quedar Todo lo que tenga Mis aliados Bueno, todos los que tengan Los de la unión europea Pero no hemos empezado A hacer ferrocarriles Ahí está Spapanzer Marder 1 a 5 El Lynx 2000 días El Puma Voy Vamos a hacer los Manpads de generación 2 Ok Vale Vamos a poner esta aquí Si no luego se me olvida El Marder Vamos a querer una visión Porque si no No la tenemos Disponible Creo caballería 1, 2, 3, 4 5 Con policía militar 35 Vale Aquí está la que se va a encargar De La seguridad De los territorios ocupados Mucho más barata Estas son 524 Son 35 Y no la tenemos Hacer el mismo efecto Perfecto Pues nada Guerra concluida La calidad de Estados Unidos Por no conquistar Afganistán Al principio de la partida La calidad Ha hecho que Irak atacara Irán Que se han unido Al CSTO De Rusia China Se ha unido A Haganistán Inconvencible Pero se ha unido A Haganistán Corea del Norte Ha atacado Corea del Sur Y China Se ha unido A Corea del Norte Lógico La cosa es muy rara Pero bueno Espero que os esté gustando Dadle like Comentar Si no estáis suscritos Os invito a que lo hagáis Y nos vemos a la próxima Chao Chao